Mientras que nuestros amigos los Vengadores estaban viajando en el tiempo consiguiendo las gemas en diferentes partes En una de ellas Tony Stark y Atman están en el pasado para poder obtener el Tesseracto Pero fallan terriblemente y el Loki de esa línea temporal logra escaparse ¿A dónde Chucha se fue? ¿Y qué pasó con ese Loki? Pues lo vamos a saber ahora mismo porque nos vamos a sumergir en Loki O también conocido como... Loquito O también conocido me informan por interno en el universo de la industria Swifty Como... El ex más querido de la diosa Taylor Loki es teletransportado y cae en el desierto de Gobi en Mongolia Inmediatamente aparecen los soldados de la TVA Que es una organización que se encarga de velar por la sagrada línea del tiempo Creada por los guardianes del tiempo que son presuntamente ellos Ya que hace mucho tiempo hubo una guerra multiversal haciendo que las líneas del tiempo se vuelvan locas Pero pudieron arreglarlo Aquí conocemos que hay personas en el mundo que se desvían del camino provocando que no esté en los planes del tiempo A estas personas que en vez de irse a la derecha se fueron por la izquierda se les llama variantes Esto hace que se cree un evento Nexus Que si no se controla tiempo puede ramificarse a la locura y provocando así otra guerra multiversal Pero tranqui manos porque para eso está la ABT La Autoridad de Variación Temporal O en inglés como TBA Time Variance Authority OpenEnglish.com ¿Ha visto mi nivel de inglés? Que ha crecido también, increíble la verdad Donde los trabajadores de esta organización cada vez que pasa este tipo de cosas Solamente regresan en el tiempo y lo dejan como estaba antes Y como tú ya no perteneces a una línea del tiempo La ABT te ofrece un abogado para que te defienda Aquí a Loki lo identifican como una variante Y lo arrestan por el crimen de infringir contra las sagradas líneas del tiempo Pero Loki le dice ¡Chame vas a arrestar a mí hoy! Y le meten un putazo temporal ¡Mira! Te estás moviendo a un dieciséisavo de velocidad Y luego resetean la línea del tiempo haciendo que aquí no pasó nada Y así es como Loki es llevado a la ABT Pero cuando intenta escapar Hunter, como es que se llama a esta chica de seguridad Lo regresa donde estaba antes con un control remoto que tiene en las manos llamado Tempat Obviamente Loki no entiende nada de lo que está pasando Y menos cuando lo calatean O le ponen un traje de prisionero Y le hacen firmar todo lo que ha dicho hasta ese día Este también Y Loki sigue sin entender nada cuando conoce a Meets Minutes Y le explica todo lo que ya te expliqué antes Y así conoce a Rabona Esta chica de aquí que es la jueza Él se declara culpable pero... ¿Y cómo se declara? ¡Soy el docente! Los vengadores tienen la culpa Ellos enciérrenlos le dice Pero cuando va a usar sus poderes ¿Y este qué hace? Nada manos Porque en ese lugar No se pueden usar poderes Por otro lado Vamos a conocer a Mobius Un agente del tiempo Que está buscando a una variante rebelde Que está ocasionando muchos daños En las líneas del tiempo Y no tiene muchas pistas sobre ella O él Así que cuando ve que a Loki Lo están por declarar culpable Y lo van a podar Mobius aparece Y dice Este... No creo mana Yo creo que él puede ayudar en este caso En el que estoy trabajando ¿Puede ser o no? ¿Qué dice? Y Rabona le dice Ya no joda Ya que Mobius Tiene una corazonada Que Loki Puede ayudarlo A su investigación Y así descubrir a la variante Y poder capturarla Y así Es como Loki Se vuelve su compañero Mobius Lo lleva hasta una habitación Y le dice Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que te casaba Bueno No le dice eso Pero le empieza a filosofar Diciendo Ya Luego que conquistes Todo lo que quieres hacer ¿Qué más sigue? ¿Serás feliz? Le pregunta Y Loki le dice Oye calla huevón ¿No ves que los guardianes del tiempo Han formado un circo Y tú como huevonazo Estás siguiendo sus órdenes Huevonazo Ere peo Y tamario Así no son la cosa Mobius Le dice Estudia sonso Estudia sonso Aquí Mobius Le muestra Cuando pierde ante los vengadores Y cuando ataca a Nueva York O cuando disfruta Las maldades Que está haciendo Pero también Muestra la vez En la que Loki Vino a la tierra Identificado como Debbie Cooper Robando dinero De un avión comercial Y saltando En el aire En el aire Con todo el dinero Y nos enteramos Que perdió Una apuesta Con su hermano Thor No te lo puedo creer Dicho sea de paso Este caso Si existió En la vida real Ya que hasta la fecha No se sabe el paradero De Debbie Cooper Y eso fue un Verdadazo Mobius le dice Que si no hubiera agarrado El teserapto Hubiera ido a una celda En Asgard Y le muestra eso En pantalla Aquí Loki le dice Oye pero Esto ni siquiera pasó Cállate Le dice Mobius Sigue viendo Tu cuncha Loki sigue viendo Y ve que por su culpa Su madre Muere como lo vimos En Thor 2 Y Loki Pipi pipi Se pone sad Manos Al rato llega Hunter Que le dice Hoy tú estás bien huevón No confíes en él Mobius Tamar Debbie huevonazo Eres tú Pero al regresar Ya no está Loki Y obviamente Usa el tempa Para volver a sus pasos Y así Logra llegar hasta un trabajador Que le dice Oh mano Dame el teserapto Ya toma Le dice toma Y ve como es que en su cajón Están varias gemas del infinito Haciéndolo reflexionar Que realmente está en el lugar En donde tiene el poder Más grande del universo Tenemos cientos de esas Las usan como pisapapeles Ah pero Hunter lo encuentra Y Loki vuelve Hacia donde estuvo Recordando con Mobius Aquí Ve como su padre muere Ve como la relación Con su hermano mejora Y ve como Thanos Le tró en el cuello Y vemos Como su cinta dice Tierra 616 Dando a entender Que el multiverso existe Esta cosa es real hijo Al rato llega Hunter Que pelea con Loki Pero él Logra ganar Poniendo su collar A retroceder A cada rato Con su tempa Después llega Mobius Que encuentra a Loki reflexivo Y le pregunta Si podrá regresar De alguna manera Él le dice Que le puede ofrecer Algo mucho mejor Diciéndole que le ayude A atrapar a una variante Fugitiva Que está matando A los minuteros Y que justo Esa variante Es la de él mismo O sea La variante de Loki ¿Cómo? Perdón? Por otro lado En 1985 En Wisconsin Unos minuteros Llegan porque Detectan a una variante Pero la variante De Loki controla Mentalmente a la comandante Haciendo que se peleen Y la terminan secuestrando Esta noticia Llega hasta la ABT Y comienzan a dar información Acerca de las variantes De Loki Que han sido varias En el tiempo Y de diferentes formas Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé Sigamos Sigamos por favor C-20 como se llama La comandante Ha sido secuestrada Y esto Nunca lo había hecho antes Y se vuelve Bastante sospechoso Loki les dice Que podría ser una trampa Pero es un engaño más Y solo lo hace Para poder quedar En un trato Donde él Pueda conversar Directamente Con los guardianes Del tiempo ¿Qué trucazo no? Luego Loki Comienza a buscar Algunas pistas De donde es que Su variante puede estar Y de paso Pide archivos Que cuenten El inicio del tiempo Pero obviamente Son clasificados Y solo le pueden Dar su expediente Como variante Justo aquí Lee el archivo Donde Asgard Se destruye Y aquí Se da cuenta Y dice Ah ya Se esconden Los apocalipsis ¿Cómo así? Dice Movio No te entiendo nada Y aquí Loki le explica Y le dice Mira mano Cuando es un apocalipsis Cualquier cosa Puedes hacer Y eso no crea Ningún evento Nexus Porque el apocalipsis Es inevitable Y va a suceder De todas maneras Así que la variante Se puede ocultar ahí Y nadie De la ABT Se daría cuenta Maravillosa jugada Así que para probar Su teoría Se van a Pompeya Italia Y Loki Hace desmadre Pero efectivamente No crea ninguna Ramificación En la línea del tiempo Así que empiezan A buscar Acontecimientos Que tienen que ser Repentinos Sin aviso Sin aviso Sin sobrevivientes Y luego están Trabajando ahí Pero se aburren Y comienzan a conversar Y aquí Mobius se abre un poco Con Loki Y le dice Que le gustaría Montar un Yeski Que es esta cosa De aquí Mira Pero no puede hacerlo Porque podría crear Una ramificación Si lo hace Loki le dice Entonces ¿Qué chases acá? Mano Rompe el sistema Rompe el sistema Mano Por favor Haz lo que tú quieras Pero él Le dice Y aquí Loki también Se lanza Una frase Que uff Mira lo que dice Luego Mobius Se acuerda De un dulce Que encontraron En una línea Donde fueron A buscar A la variante De Loki Y comparando Eventos apocalípticos Y años De fabricación Del dulce Empiezan a buscar Hasta que Le encuentran En el suceso De un huracán En el año 2050 En Alabama Y mira la carita De Loki Mira no Retierno Retierno Esto Mobius le pide Permiso a la jefa Rabona De darles un equipo Para que les acompañe A atrapar a la variante Y así Llegan hasta Roskart Una tienda grande En medio de la tormenta Pero cuando Mobius Quiere ir con Loki Hunter Le dice que mejor Vaya con ella Porque no confía en él No tengo pruebas Pero tampoco dudas Ah Pero por otro lado Vemos que la variante Está poniendo un temporizador De 20 minutos ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Te preguntas tú Ah Pero Hunter y Loki Encuentran a este men Que se apodera Mentalmente de Hunter Y le dice Ah Tú eres el huevonazo Que mandaron a buscarme Y Loki le dice ¿Todo bien huevo? ¿No? ¿Quién chucha? ¿Qué? Uy cállate Y luego posee A otra persona más Y le dice Ay sí Ay sí Tus amiguitos de la ABT Loki le dice Yo estoy encubierdo Nada más Mi plan aquí Es más fuerte Mi plan es derrocar A los guardianes del tiempo ¿Pero tú qué vas a saber? Pero la variante le dice Este mano Ahí nomás A mí no me interesa Gobernar la ABT Mientras que por otro lado Mobius y el equipo Encuentran a la comandante C20 Que está toda traumada Diciendo Es real Es real Esta cosa es real hijo Y que reveló Cómo es que pueden ubicar A los guardianes del tiempo Porque la variante de Loki Usó su control mental Para obtener esa información Loki le dice Ya pero si no quieres Controlar la ABT ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿Mano? ¿O mana? Ah Pero luego llega otro men A quien posee Y lo comienza a golpear Golpe por aquí Golpe por allá Hasta que le reinicia El Wyndon Y ahora Si me paro Me siento Y me vuelvo a parar Porque aparece El rostro De la variante De Loki Es una mujer Llamada Sylvie Diciendo Esto no tiene que ver Contigo Aquí nos explican Y nos cuentan Que Sylvie Era una Loki Toda chiquita Que no podía Mira Hasta que llegaron Los guardianes del tiempo Y fue llevada A la ABT Para ser sentenciada En juicio Pero Sylvie En ese momento Logra robarle el tempa Darrabona Y se termina Escapando Al rato Vemos como las cargas Del reseteo Se activan Y son llevadas A diferentes partes En la línea del tiempo Y esto hace Que los de la ABT Se pongan locasos Porque se está creando Muchísimas ramificaciones En ese momento Sylvie pasa por la puerta Y Loki también Porque no es bobonazo Y Mobius queda payaso Porque Mobius confiaba en Loki Y me dijo No, Loki es chévere Loki es chévere Mira, mira Loki es chévere Se va a quedar conmigo Mira Se fue un Camario Por otro lado Rabona va a hablar Con los guardianes del tiempo Y al salir Encuentra a Mobius Que le dice Que necesita hablar Con C20 Para poder saber Que es lo que le dijo Y a que se refería Con todo Es real Pero Rabona Le dice que C20 Murió Y que no se lo diga A nadie Sospechoso En ese momento Sylvie llega hasta la ABT Y empieza a podar por aquí A podar por allá Buscando a los guardianes del tiempo Y Loki con sus cuchillos Alcanzan a Sylvie Y se ponen a pelear un rato Ah, pero en ese momento Llega Rabona Y Sylvie se transporta A la Mentis 1 En el año 2077 Un planeta que está viviendo Un evento apocalíptico Porque la luna Está por colisionar Contra el planeta Sylvie le dice Oh, como la cagas Firme, ah Años planeando esto Tamare Años planeando esto Y como la cagas Así que Sylvie Le dice a Loki Que debe ir a una ciudad A buscar la forma De cargar el Tempat Y que le quedan 12 horas Antes de que el planeta Llegue a su fin Sylvie y Loki Encuentran una casa Y cuando están por entrar Una señora le hace volar Así que cambia su forma Para poder engañarla Ha pasado tanto tiempo Pero la seño También lo saca volando Porque su esposo No era así de cariñoso Ellos le dicen Ya seño Ya fue Ya fue Ya fue ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? Y la seño le dice Que están en el arca Un vehículo de evacuación Que servirá Para poder salvar A varias personas De ese planeta Antes de que la luna Colapse contra eso Sylvie dice Mmm Un vehículo Que tiene suficiente energía Para poder cargar el Tempat Mmm Interesante Vamos para allá Le dice Al llegar Loki se disfraza De un guardia Y escolta a Sylvie Hasta el tren Y logra pasar Porque Sylvie Le mete su control mental Al guardia Que pedía los boletos El cuartel general Envió la solicitud Para ellos esta mañana Y así Llegan Y se sientan A conversar Y hablan Acerca de su madre Y ambos Abren su corazoncito Manos Y hay una tensión Ahí Casi sexual Y Loki Se pone a reventar Fuegos artificiales Mira que romántico Es este muchacho Y comienza a bromearse Y Loki le dice Este Y estas soltera Mami tu Estas soltera Y Sylvie le dice Obvio pe Estoy soltera Estoy ocupada Haciendo esta cosa Que no tengo tiempo Para nada Y aquí Sylvie le pregunta Y tu mano Eres un príncipe Tuviste tus princesas Jeje O quizás Otros príncipes Eh Guiño Guiño Eh No Y luego dicen Bueno vamos a descansar un rato Ah pero cuando Sylvie despierta Ve a Loki Sin su disfraz de guardia Y cantando en pleno tren Traigan otro Ah pero en eso llegan los guardias A preguntarle por sus boletos Y comienza el Budokai Tenkaichi Hasta que llegan a botar a Loki del tren Y Sylvie lo sigue también Pero el Tenpad ya está roto Manos pipipipi Sylvie se molesta Y se lanza un gritazo Y deciden Ir hasta el arca Ya que en esa línea del tiempo El arca No funciona Y no pueden escapar del planeta Y el plan Es arreglar El arca Y salir de ahí Ah pero en la conversa Sylvie dice que C20 Era una persona común En la tierra Y que todos los de la ABT Son variantes Pero Loki dice Que en la ABT Le dijeron que ellos Fueron creados Por los guardianes del tiempo Ellos no lo saben Le dice Y así Llegan hasta el arca Pero todo se va a la recontrachucha Manos porque la luna Comienza a colapsar Y un pedazo cae en el arca Haciendo que todo se vaya A la chucha Así que se sientan los dos Juntos a esperar El fin del mundo Y aquí Siguen y siguen Conversando sobre que Sylvie ha pasado su vida Desde niña Viviendo apocalipsis Tras apocalipsis Aquí Loki le dice a Sylvie Que es asombrosa Ey 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 Pequeña No digas eso Eres perfecta Y esto crea una rama En la línea del tiempo Nunca antes vista Porque es la rama Del amor Manos O del amor propio También porque recordemos Que son la misma persona Jeje Y así Son encontrados por la ABT Y son llevados prisioneros A Loki Lo encierran en un bucle temporal Donde le dicen Si Estás solo Y así estarás Y siempre le golpean la cara Y le patean los huevos Una Y otra vez Luego Mobius lo regresa Y comienza a conversar con Loki Aquí Él le dice que podaron a Sylvie Y Loki se pone bastante triste Mobius le dice Uy Te gusta Sylvie No Ah coquetón Ala Que narcisista eres Te enamoraste de ti mismo Que onda Oye no me moleste Le dice Loki Yo soy Loki Loki Loquito de amor por ella Siempre toda la vida TLB Que ABT la huevada TLB toda la vida Y aquí Loki le dice Lo que se enteró por Sylvie Que todos Absolutamente todos En la ABT Son variantes Y no fueron creados Por los guardianes del tiempo Pero Mobius Sigue sin creerle Le dice Oh no te creo nada Y Loki Es llevado por los guardias Ah pero te acuerdas de B15 La Hunter Ella Que fue controlada mentalmente Por Sylvie también Ah si te acuerdas Ya porque anda media rara Porque vio su vida anterior Y no está segura Ven conmigo Aquí Hunter la lleva hasta Roscar Y Sylvie le dice Que ella es una variante Y que antes tuvo una vida En la tierra Y le muestra Toda la verdad Con su poder Me veía feliz Rabona le dice Que podaran a Sylvie Frente a los guardianes del tiempo Y quiere que Mobius Este presente Mobius le dice Pucha que chévere Ah que chévere Mana pero este Que pasó con C20 Ah le dice Que que pasó Pero Rabona Le dice que fue por su bien Y que no quería Que esté en peligro Ah pero cuando Rabona Se distrae Mobius agarra su Tempat Y lo cambia por el suyo Al rato Va hasta la biblioteca Y al revisar Un archivo clasificado De C20 Encuentra Un video de ella Diciendo que ella Tenía una vida Y que es Una variante Al igual que todos En la ABT Y luego Ve como es que Rabona Aparece ahí Ah y eso hace Que Mobius Se ponga las pilas Y vaya a buscar a Loki Para poder de una vez Detener todo esto De la ABT Porque le estuvieron Agarrando de huevonazo Todo este tiempo Toda su vida Le mintieron Ah pero al salir Se encuentra con Rabona Que le pide su Tempat Y aquí Mobius le dice Que le gustaría Estar en su vida anterior De la ABT Siendo feliz Y hasta hubiera tenido Un jetski Y Podenlo No No manos Lo podaron A Mobius No Y aquí manos Todos lloramos Manos por favor Y recordemos a Mobius En un collage En blanco y negro Por favor Con música triste Mobius Te Moriubius Momorobius Luego Loki Y Silvi Están siendo llevados Por Rabona Ante los guardianes Del tiempo Pero en el ascensor Silvi le pregunta Cual fue su evento Nexus Pero Rabona Que en vez de Rabona Debería llamarse Cabona Le dice Ya se me olvido Alá Que Rabona Digo Que Cagona Es esta concha Al llegar Vemos por fin A los guardianes Del tiempo Que son unos sujetos Bastante extraños Medios Reptilianos Que le dicen Bueno Ahora si Ya llegó su fin Variantes Han sido Una decepción Cósmica Van a ser borrados Si 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 Ah pero agárrense De algo Manos Porque llega B15 Manos B15 Que por fin Se pone las pilas Y empieza a ayudar A los Lokis Liberándolos De sus collares Aquí Loki Se mecha Con uno De los guardias Y Silvi Se mecha Con Cagona O sea Rabona Que la quiere podar Pero le da Un putazo Y le reinicia El Windon Y la deja inconsciente Y ahora si Silvi Se baja Al guardián Del tiempo Y Simples androides Y es aquí Manos Cuando Loki Nuestro Loki Tu Loki Va a declarar Su amor a Silvi Y todos vamos A llorar De felicidad Cuando se besen No 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 Y así Nuestro Loki F manos Ah pero Silvi Se emputa Y le dice A Rabona Ya te cagaste Ya te jodiste Porque me vas a contar Todo sobre la ABT Ya se cagó Ya se jodió Ah pero tú te preguntarás ¿Qué pasó? ¿Dónde está Loki? Porque Loki Despierta En el vacío Un lugar Que es más o menos Como un basurero De todo lo que se poda En todas las líneas Del tiempo Y escucha una voz Que le dice Que vaya con ellos Para que esté Más seguro Y aquí Manos Vamos a conocer A otras variantes De Loki Mira nomás Un Loki Niño Mira nomás Un Loki Cocodrilo Un Loki Anciano Y un Loki Ya va Hola Por otro lado Rabona le dice a Silvi Que Loki está vivo Y que está en un lugar Donde no puede crear ramificaciones Un lugar donde en la línea del tiempo No importa que pase Mientras que Loki Le dice a los demás Que deben buscar Alguna forma Pero ellos Le dicen que no hay forma De escapar Y que solo Tienen que sobrevivir Ah y nos enteramos Que el evento Nexus De Loki Boy O sea de Loki Niño Fue Pate a Thor Vaya aquí hay gente Muy mala Y Loki se queda ahí Todo payaso Porque él nunca Puede hacer eso Pobrecito el Loki Y se va a esconder Y Oh y aquí vemos El martillo de Thor Y al Thor Rana O también conocido Como Frogthor Quien en los cómics Gracias a una astilla Se transformó En un martillo miniatura Brindándole a la rana Los poderes Del propio Thor Y eso fue Un ferdadazo Por otro lado Sylvie está con Rabona Y le pregunta Donde ya está el verdadero Encargado detrás De todo esto Y así Junto a Miss Minutes Están buscando soluciones Y están buscando archivos Por aquí Por allá Pero todo es una trampa Una trampa maldita Que poco a poco Acaba con tu vida Porque llegan los guardias Para poder arrestarla Y así Sylvie Mejor se poda Ella misma Situaciones extremas Requieren medidas extremas Mientras que por otro lado Vemos a las variantes De Loki Conversando acerca De sus eventos Nexus Y este Loki De aquí dice Pucha este Yo le di F Al Capitán América Y también a Iron Man Y estaba por reclamar Las gemas del infinito Cuando de pronto Y el otro le dice Al menos Mi evento Nexus No fue comerme Un gato equivocado O que le dice O suéltame Le voy a morder Los huevos Pero aquí Lo más sorprendente Es la historia De este Loki Que nos cuenta Que en su línea temporal Todo ocurrió Como ya hemos visto En el MCU Thanos llega a su nave Pero Loki No intenta apuñalarlo Sino Que es una proyección Que él mismo hizo Y que ni siquiera Thanos se dio cuenta Y el verdadero Loki Se convirtió En un escombro Que terminó flotando Por el espacio Hasta que llegó A un planeta desierto Donde pasó mucho tiempo Solo hasta que La soledad Empezó a doler Y preguntándose Si Thor Su hermano O alguien Lo extrañaba Y cuando decidió Por fin Ir a ver a su hermano La ABT apareció Y se lo llevó a manos Esto ya no es divertido Es triste Aquí Nuestro Loki Les dice Que si a Lyot Es el único Que hace que todos Sigan ahí Pues que él Matará a Lyot Y tú te preguntarás Que es a Lyot Pues a Lyot Es esta criatura De aquí gigante Que es una especie De humo Que come Todo a su paso Y que es Una especie De guardián Para que no puedan llegar A lo que está Más allá del vacío Una vez que nuestro Loki Dice que va a matar A Lyot Todos se cagan De risa Y se dicen Cague de risa Y Loki dice ¿Saben qué? Me voy mejor Me voy Y cuando está saliendo Del lugar Aparecen Más Lokis Ah pero Sylvie Llega al basurero Y a Lyot Se la quiere comer Pero ella Toca una parte De la bestia Y se mete A su conciencia Y esto le permite Ver un castillo Donde posiblemente Este Está detrás De todo esto Ah pero en ese momento Llega Mobius Que sigue vivo Manos Y se la lleva Sylvie En un carro Para salvarla Mobius le dice Que creía Que ellos Eran los héroes Pero cuando crees Que el fin Justifica los medios Simplemente te ciegas Y sin darte cuenta Pierdes el camino Mientras que Las variantes De Loki Se ponen locasas Y se ponen a pelear Porque este Loki Los traiciona Diciendo su ubicación Para que él Sea el rey De todo Pero obviamente También lo traicionan Y así Todos se traicionan Entre ellos Y comienzan a pelear Loki viejo Y Loki boy Escapan junto Con nuestro Loki Y le dicen Ya ahí tu ves Peloki Porque nosotros No llegamos más allá Está bien huevo No queremos morirnos Nosotros Pero ya ahí tu ves Le dicen A lo lejos Ven como es que llega Un navío Con el número 173 El cual Dice una teoría Que pertenece Al experimento Filadelfia Que se creó Un mecanismo Que desafiaba El espacio-tiempo Logrando así Que se vuelva invisible Ante el ojo humano Pero cuando hicieron Eso El barco Desapareció Por completo Sin saber A dónde se fue Y la respuesta Aquí para los del MCU Es que se fue Al basurero Y eso fue Un Verdadazo Conspiranoico Loki ve a lo lejos Un carro Y va hacia allá Y se encuentra Junto a Sylvie Y Mobius Y presenta A sus amigos Los Lokis Sylvie le dice Que a quien buscamos Está más allá Del vacío Y que Aliot Es el guardián Que protege La única entrada Y que ella Puede encantarlo Ah y Rabona Le dice a Miss Minutes Que busque Todos los archivos Del inicio del tiempo Y la fundación De la ABT Volviendo con los personajes Que si están viviendo Cosas chéveres Y no como Rabona Que está ahí buscando archivos Vemos a Mobius Diciendo que no reconoce A Loki lagarto Y pregunta seriamente Si realmente Él es un Loki Y el Loki viejo Le dice Pues es verdecito Bueno suficiente Suficiente para mí Yo creo que el Fercho Es un Loki también De este universo Yo creo Pues es verdecito Mobius cuenta Que al llegar a la ABT Les contará a todos La real verdad De todo lo que está pasando Luego vemos a los Lokis Conversando Mirándose Pero mira como se miran Mira como se están enamorando Están enamorados Y aquí manos Tengo la canción indicada Para este momento Pongámoslo Eso pasa cuando tu mejor amiga Es Swift Y ella me dijo Pero ella me contó Una vez me sentó Aquí Oye siéntate Me contó toda la historia De la Taylor Y yo dije Oye que interesante La verdad Oye Loki Yo lo conozco Y ahora si manos Es la hora de la verdad Los Lokis se van Sin antes que Loki Niñito Le dé su espada Y así Se despiden Igual que Mobius Que regresa A la ABT Para que ponga orden Y es así como es que Se dan un abrazo Bastante emotivo Y mira que emotivo Mira que emotivo Gracias amigo mío Emotivo Hasta que yo lloré En esa parte Y así Se termina yendo Ahora Solamente quedan Los Lokis Los Lokis que están listos Para la pelea Contra Lyot Loki se va Para distraerlo Pero mientras Sylvie agarra Una rama A Lyot Va contra Sylvie Y parece que F Pero ah Justo llega El Loki viejo Manos El Loki viejo Y crea Una ilusión De todo Asgard Hermanos De todo Asgard Mira que hermoso Distrae a Lyot Los Lokis Aprovechan esto Y así Empiezan a encantarlo Pero Loki viejo Ya no puede más Y así Nuestro Loki viejo Nos enseña Lo que es El verdadero Glorioso propósito Manos Porque se sacrifica Por los suyos Glorioso propósito Adiós Akero Loki y Sylvie Logran encantarlo Y así Se abre una brecha Donde muestra Una ciudadela El lugar Donde se encuentra Quien está Detrás de todo esto Y antes de continuar Me gustaría recordar La intro Que Marvel se lanzó En este capítulo Así se hace chiquitín Así se golpea Guacando por siempre A la manos Escuchar todas Las frases memorables Y recordables De todo el universo Del MCU A la fue un gran momento Y eso fue un Momentazo Ahora si Volviendo a la trama Nuestros Lokis Están entrando Si Aquí casi me cago Del susto Porque todos se cagaron Aquí del susto Cuando la Miss Minutes Hizo eso ¿No? Si Me lo vi en la madrugada Aunque miedo Cague de miedo Aquí Miss Minutes Se vuelve algo turbia Por la forma en como habla Les dice Que el que permanece Les está dando La oportunidad De ir a una línea Del tiempo Donde Loki Puede tener Lo que él quiere Y Sylvie También una vida Llena de recuerdos Felices con su familia Pero Lo rechazan Porque dicen Que ahora Ellos pueden escribir Su propio destino Luego Miss Minutes Se termina yendo Hacia Rabona Pero no le da Lo que le pidió Sino que le da Otra cosa Que le será Más útil Para ella Mobius vuelve A la ABT Y le dice a Rabona Que eres cagona Pemana ¿Cómo chavas Hacer esto? Rabona O cállate Que ahorita Llamo a mis guardias Cállate Uy le dice Mobius Creo que no se va a poder Porque aquí Vemos que C15 Llevó a un capitán Para que vea Que Rabona Es directora De un colegio En una línea Del tiempo Y que todos ahí Son variantes Mobius Enfrenta a la cagona Pero ella le dice Que debe creer Y que si no existiera La ABT Todo sería un caos Pero Mobius Le dice Pero ¿Y el libre albedrío Que? Y así Rabona lo golpea Y se termina yendo Diciendo que buscará Su propio Libre albedrío Por otro lado Loki y Sylvie Por fin conocen A Khan O el que permanece O también conocido Como el conquistador Un ser Que le explica El origen De todo Así que Atento aquí Porque habrá examen Aquí Khan nos cuenta Que hace muchísimos años Una variante de él Que era científico En la tierra Durante el siglo 31 Descubrió Que había Otros universos Encima del suyo Ah Pero en otros universos También pasaba lo mismo Hasta que lograron Conectarse entre sí Y eran panas Amigos Iban a tomar Todos los jueves Compartiendo tecnología Hablando Conversando Comiendo hamburguesita Por aquí Por allá Hasta que empezaron A pelear El uno con el otro Por querer conquistar Cada mundo Luego Él encontró Una criatura Llamada Layo Quien lo convirtió En un arma Y así Concluyó Con la guerra Y concluí Yo concluí La guerra Multiversal Aislando la línea Temporal Del tiempo Evitando que se formaran Las ramas Y así Nació La ABT Para poder Regular Todo eso Y así Fueron Eras Este Khan Ya está viejo Y se quiere jubilar Porque está cansado De saber todo lo que va a pasar Y que seguirá pasando Porque sí Él sabe que no estás suscrito al canal Y sabe que te vas a suscribir ahora mismo Con la campanita O si no La ABT Va a venir por ti Te va a meter Ah Pero algo está pasando Manos Y Khan Lo siente Diciendo que han cruzado el umbral Pero qué cosa ocasionó el umbral Muchos dicen que fue cuando el Doctor Strange Hace el hechizo para Peter Parker O cuando el Doctor Strange Empezó a deambular En otro universo Pero eso Lo sabremos En el futuro Del MCU Y así Khan dice Este 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 Yo no sé qué es lo que va a pasar ahorita Manos De verita Ya no sé qué va a pasar De verdad Te lo juro De verdad De veritas Ya no sé qué va a pasar Ya no tengo miedo Pero Sylvie No le cree nada Y quiere darle F a Khan Ah Pero nuestro Loki Si le cree a Khan Y le dice a Sylvie Que lo medite Y lo piense un rato Por favor Porque podrían ocasionar Algo bastante peor Y así Pelean por aquí Espadazos por allá Y Loki Le dice que no quiere un trono Y que solo Quiero que estés bien y ya Y así Manos Se besan Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo No cuadra ¿No? Ah Pero Sylvie lo devuelve Al ABT Y se queda sola Con Khan Y ahora sí Sylvie Le da F Y luego se pone A llorar Pipi pipi Y aquí vemos que las líneas Y aquí vemos que las líneas del tiempo Están ramificándose Hasta un punto Súper Pero súper grave Pero Mobius Dice que no hay marcha atrás Loki llega hasta la ABT Y va en busca de Mobius Aquí le explica Que es lo que le pasó Y que deben prepararse Porque algo está llegando Muchas versiones de Khan Un ser muy peligroso En busca de guerra Pero Mobius No lo conoce Y le dice Ya pero ¿Ete quién eres tú? Y aquí Loki se da cuenta Que ese lugar No es la línea del tiempo Donde pertenece Porque en ese lugar Hay una estatua de Khan En la ABT Y... Ah no 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 Espérate espérate Porque sí Hay segunda temporada Que ya se estrena ya Y lo vamos a estar trayendo Al canal Dale like Para traerla Y... Fin ¿Y qué les puedo decir Manos? La serie de Loki Fue una de las primeras series Que lanzó Marvel Por Disney Plus En su plataforma Y la verdad Fue una que igual Que como la de WandaVision Pegó bastante Luego vinieron series Como esta Y luego esta Que a Kubo dice Que le gustó Pero la verdad A mí sinceramente Si puedo ser yo sincero Por un momento No me gustó tanto La verdad Para mí WandaVision Loki Y Mugnay Superior Yo no sé qué pasó Con Marvel luego La verdad Yo no sé qué está pasando ¿Qué está pasando señor? No importa manos Porque aquí Estaremos trayéndolas Claro que sí Claro que sí Siempre y cuando Tengan el apoyo de ustedes Como siempre Te voy a pedir Que te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que yo subo un nuevo video Por favor Este video ha sido Demasiado largo Demasiado Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el Loki T Theo Copy �ael Teal ". Chau le el Eight Msexo No Más 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 ¡Gracias!